Música Conservita, 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 quejate de monería Déjate de monería, porque este que te está ordeñando es el mismo de todos los días Conservita Ajila, ajila novillo, pola huella el cabestrero Que te llevan pa' Caracas, cambiarte por dinero Ay, 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 ay A pa' toro, a pa' vaca, a pa' novillo encerado Este torito está gordo porque estaba empotreado Comparto con ustedes una gran noticia para nuestro departamento y para la región de Los Llanos Como gobernadora del META celebro la decisión de la UNESCO de declarar como patrimonio cultural y material del mundo Los Cantos de Vaquería Una de nuestras raíces de más de 200 años No nos equivocamos desde mi gobierno, invitando a retomar nuestras raíces Los Cantos de Vaquería es una de ellas Y por eso felicito a todas las personas que han trabajado para conservarlas y preservarlas Igualmente agradecemos al Ministerio de Cultura como al Instituto de Cultura del META Y seguimos trabajando para preservar nuestras raíces Nuestros cantos de vaquería son uno de ellos que nos permite hacernos conocer ante el mundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!